Se prende la parranda vallenata en Quintarreal Aquí traigo la guitarra y un acordeo Este sábado 28 de marzo llega desde Colombia Generación Vallenata Interpretando todos sus éxitos Ven con tu sombrero volteado Y disfruta de un super espectáculo al aire libre Y para que la rumba sea más completa B.J. Friend Music Con la animación de Guillermo Lugo El Rock Buster Recuerda, sábado 28 de marzo Hotel Quintarreal Generación Vallenata Desde Colombia Para Socopó No dejes que te lo cuente Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Después que tiene al lado La mujer que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida Más que al mundo a la muñeca porcelana